En un tema muy delicado como es el nuevo Código Penal no soy abogado, no soy especialista, voy a dar mi versión no como regidor, sino como pueblo y como pueblo tenemos la obligación de decirle a la gente que este nuevo Código Penal está hecho por los corruptos por los narcotraficantes que están dentro del Congreso y que son parte del Partido Nacional ¿Por qué digo esto? Porque, ¿qué es lo que sucede? Es cantidad de gente oponiéndose a esto ¿Pero por qué? Porque le están rebajando las penas a los narcos le están rebajando las penas a los asesinos del pueblo a los violadores pero en cambio se los están a nuestros niños, a nuestras mujeres que son violadas, que son asesinadas los han bajado pero sí están penando situaciones digamos si alguien sale a protestar lo acusan de terrorista Esto no puede ser hay situaciones graves en esta situación ¿Y por qué lo quieren hacer en medio de esta calamidad que tenemos en estos momentos? porque saben que estamos si no en una situación complicada donde un toque de queda de una emergencia el ciudadano pierde todos sus derechos y eso es lo que están buscando que en medio de esta pandemia ellos hacer desastres y que el pueblo no pueda hacer nada pero ahí está arriba el pueblo los va a juzgar Dios los va a juzgar y créanlo que más tarde o temprano van a pagar y van a ir yo creo que no es necesario que vayan a una cárcel Dios se va a hacer cargo de ellos y la justicia divina es peor que la justicia que ponen los seres humanos cada vez que este diablo de este código penal de este nuevo código penal los mismos abogados están en contra la misma presidenta del CNA se ha pronunciado en contra diciendo que es lo que es esto está lo que está haciendo es beneficiando a los corruptos a los narcotraficantes y asesinos que hay y que están en el poder en este momento en el país entonces yo creo que si todas estas personas que están dentro del mismo engranaje del gobierno dicen que esto va a repercutir terriblemente en la situación del país yo creo que hay que ponerle mucho sentido sin embargo cuando las personas porque hay una campaña mediática hay una campaña mediática del poder a través de los medios de comunicación que es que los que se oponen al nuevo código penal es porque no saben ni lo han estudiado ni nada no si a través a través de nuestras máximas autoridades del partido de libre a través de las máximas autoridades que no están metidas en ningún partido político pero que si sienten la situación que está pasando en nuestro país dicen que es nocivo ese nuevo código penal para nuestro país pero bueno es una copia de otros países que están mil años adelante de nosotros y nosotros queremos imitar lo que no podemos hacer bueno yo creo que el peor error que se ha cometido es aperturar una apertura inteligente del país es el peor error que hemos tenido y que ha tenido el gobierno por querer favorecer a una creación privilegiada de este país es así en una semana a mi semana y media Tegucigalpa se han multiplicado triplicado y han habido quintuplicados los casos que hay y ahora están cerrándola totalmente ejemplos como las islas de la bahía que no tenían ni un caso en un solo día aparecen 33 casos increíbles entonces ¿qué sucede? ya esta situación no puede seguir así improvisando porque nuestro pueblo no está muriendo es lamentable como no están muriendo nuestros médicos que están en primera línea y si se nos mueren los médicos porque el gobierno el público también se está enfermando eso lo dudo eso lo dudo es pura paja es pura paja y porque nos van a meter a los hospitales donde está la gente pobre la gente del pueblo sino que buscan estar escondidos en un hospital militar no, que vayan donde esté el pueblo y ahí se van a dar cuenta de realidad y que lo atiendan como cualquier persona que está ahí que están incluso hasta en la calle sin atenderlo eso es lo que tienen que hacer estos pícaros no, no, ahí dice a través de un medio de comunicación o de una grabación decir que está grave que esté enfermo que por ahí se enferma el de la corte suprema el presidente y donde está quien lo ha visto vamos hablando que esté enfermo con sus mujeres y a donde están tampoco se dice que eso es una falsedad de esta enfermedad porque esto es real porque es real es que es real en el pueblo pero no en ellos que se esconden para decir que están enfermos porque no dan la cara y se van a un hospital así como va nuestro pueblo que incluso este busigalpa no ahí está colapsado que le dicen que vaya el seguro que vaya al infoc el infoc no lo atiende que vayan al hospital escuela está totalmente colapsado el país ya pero dónde están es lo que yo digo dónde están los hospitales los 90 hospitales que prometieron hace tres meses cuatro meses dónde están pero si sacaron el pisto parellos parellos in en z en en si a en 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 en